Pero por el frío Se merece más Se merece más Se merece más que siempre Es el agradecimiento Que lo merece Sí, porque Imagínense que las personas que están viviendo Y aún así están dispuestas Por eso Dios los bendice más De la misma ayuda Aquí traía también dinero Nosotros los pobres Damos lo poquito que tenemos Nosotros los pobres Pero fíjense que La Silvia La Silvia, la diputada También es buena La Griselda Nosotros le dijimos diputada a ella Es que como que es diputada Bien presa No me digan diputada Y viste bien buena gente Porque fíjate que la última vez Y viste a los papás de la carne Me escribió que pasara que va a estar ahí por metro Y me regaló chicharrones Y le dice La Silvia La Silvita Anda, dale, Lelipe Anda, dale, Lelipe Que venga, Lelipe Vemos a que nos abracan los punches Igual allá no viste La chiquitina Le dijo, mire, no tiene un punche por ahí Que a ella agarraba Y nos le dieron una sacada así de punche Ah Es que ahorita Señor, venga Llevo al diablo Llevo al diablo ¿Cómo son amigos del diablo? Gracias Ay, muchas gracias Gracias por su parte Bueno Sí, gracias Juega Un montón de punches Vamos a comer punches Vamos a comer punches en la serie He dicho Ahí anda la mexicana Ahí adentro Estos son los que agarraron También le dije Azules La mexicana Con plato viene De mirame Hasta con plato Mire La mexicana Ya nos va un poco Que le caiga la plaga Que le caiga Que le caiga Que le caiga Ay, te quería arreglar algo Gracias De verdad Gracias por Mucha guía Así que para el que se compre Ahí Una bocita De mole O algo Que de verdad Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ese buen corazón Que tiene Esto que tuvo con nosotros También Tantita Tan rica Sí, estaban bien ricas Mira qué onda Con plato Con plato Con plato Con plato Mire Hay mexicanas Que sinvergüenza Es lo que digo yo Mire Jonathan Usted dijo Que no era de avisar Y mire Estamos comiendo Con nosotros Que no era de avisar Que no era de avisar Sí, yo le fui a hablar Porque ya estaba Y como yo la voy a despreciar Muchas gracias Muchas gracias Gracias Qué amabilidad la suya Apoya como que el alumno le da comida Y la vamos a dejar Sí, aquí vemos la mexicana Las princesas no se quieren chucar los pies Me estresa a mí Me estresa a mí Memo Ay no Allá anda Todavía ¿Qué andas haciendo aquí todavía? Un dato Un dato Un dato Un dato Un dato Dicen que en chino Está perro Ajá Dicen Arriesgado Sí Pero si está como que peligroso Van a decir que no Es zona prohibida Y no ha bajado el nivel No ha bajado Ajá Ajá Ah Son una institución de ayuda Tenemos que ponerle un nombre Definitivamente ¿A dónde es el otro? Aquí Yo pensé que ahora No existe la Cruz Azul Sí existe Cruz Azul Cruz Rosado, viejo No Cruz Amarilla Pasen, pasen, pasen Cruz Blanca Cruz Blanca Una camisa negra La Cruz Blanca Yo pensé que ahora Iban a venir con la camisa El canal No, es que no Es que ahora Teníamos que vernos así Hija Es que ahora Nos esperaba un día de aventura Pero en lugar de irnos a aventurarnos Venimos a ayudar Ah Entonces Imagínate cómo estaba yo Viendo la mañana Y si sí Iban la tarde Y de repente Tenemos un río Nos tiramos en el río Y andamos a medio de la ayuda ¿Qué van a decir? De esa organización Allá Bueno ¿Qué tal? Con permiso Cuántas familias ¿Cuántas familias son acá? Cuatro familias ¿Y está uno de cada familia? No Falta uno Falta uno ¿Usted es una? ¿Ella también? ¿O no? Niños Está creando Está creando Ah Entonces Dos están allá juntos ¿A la casa de la niña Karina? ¿A la casa de la niña Karina? ¿Ves? ¿La niña Karina? ¿La niña Karina? ¿A la tienda de la tienda? ¿Dónde vive Brian? ¿Dónde vive Brian? Ah El diablo creo que Conce Es que yo aquí Agarramos ocupado A Lipe ahorita Va Dale Allá Allá No No Allí No Allí Téngalo Téngalo Allá Vaya Vaya Primeramente Buenos días ¿Cómo van a decir Ustedes? Bien Vaya Primeramente Gracias al señor Porque los ha dado Un nuevo día Amén Sí Entonces Piense que nosotros Hemos venido aquí Porque ayer Vinimos a ver Cómo estaba aquí Y estaba muy feio Sí Entonces Hemos venido A trazarle Esta humilde canasta Sé que es poquito Pero Es con todo el corazón De nosotros Y los suscriptores Agradecerle A todos los amigos Que han aportado Para esta ayuda Ahí está Por su peso Sí ¿Cuánto vale la canasta Lipe? ¿Cuánto vale? Ah 50 dólares 50 dólares Sí Sí Pesa Sí Pesa Sí Vaya Entonces No sé si usted Quiere darle Unas palabritas Ahí a los amigos Bueno Yo Ayuda Yo les agradezco Vedad A ver Que la voy a poner Porque tienen Ese buen corazón Vedad Desde hace Por el que está Menificado En el tiempo Que se puede decir Malo Amén Esmana Sí Porque Si no hubiera Alguien que se Propusiera Por el que está En el espacio En el espacio Que se llena Pues no Despeñarían Esos granitos A dar aquí De la gente Que necesita Lo que necesitan Así es Porque No le voy a decir Que ese tiempo Uno no tiene piso Todo el tiempo Uno necesita Una pequeña ayuda Que le quieran regalar Pero En estos momentos Uno no puede Ir a trabajar Son más difícil Aún que normalmente Para conseguir Una moneda Porque Yo Por lo menos Yo para sobrevivir Yo Voy a lavar ajeno Voy a torpear En los tiempos Que hay trabajo De fiesta Yo voy a trabajar Y yo puedo También De trabajar A mis hijas Pero ahora Ni siquiera André La señora Que van a trabajar Cuida en ella Porque como No es de turismo Uno no trabaja Pues Y es un tiempo Que uno más necesita Estas pequeñas ayudas Si ustedes Pueden venir A dar a uno Yo agradezco Primeramente A Dios Porque es el Que toca Los corazones Para que ustedes Puedan venir A dar Esta pequeña ayuda Yo les agradezco Bueno De nada Porque bastante Me han ayudado Y tuve cuenta La muchacha Que la vez pasada Yo me mojaba Y ella me regaló A la misma De su orgullo Y yo le doy Gracias a Dios Y que Dios Me dé vida Porque ellas Pues tienen Este esmero También Andar con ustedes Y yo siento Y yo siento Porque hacen Bastante Por fin Que son jóvenes Y tienen Esa Porque no Les voy a decir Tienen un suelo Para que ellos Se propongan Andar en esta Empuesta Y son jóvenes Y son jóvenes Son jóvenes Que pueden decir Que vean Cómo salen Estando bien Yo No importa Pero ellas No me miro Que bastante jóvenes Cómo se pueden Hacer estas Navidades Para la gente Que les necesiten Y su tiempo Gracias pues Que vienen Con esa Voy para el fondo Y regalan Muchas gracias Otro Ella Vai Angie Dale Angie Dale Angie Dale Angie Dale Angie Dale Ya le llegué Otra cosa Este ven Y no mucho peso Para vos Otra vez Otra vez Ya vos has puesto 200 dólares 4 canastas Las estás regalando De parte tuya Mamá Voy a entregar Esta canasta De parte Tuya De parte de mía Y también De todos los Inventores Esperamos Que les sirva De mucho Y es con todo Corazón Que es una bendita Gracias Por aquí está La canastita Y ahí puede decir Unas palabras Gracias Por la ayuda También Ahorita Cuando estamos Trabajando No tenemos De donde va El sueldo Ahorita Y Pues Gracias Y que Dios Les ayude En su trabajo Que andan haciendo Eso sería todo Gracias Bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya dieron dulce Y carrito Y todo Juguetitos Anoche Yo Yo Procidio Y Y Y Leía.